La Mónica Bonita Soy picante cuando yo bailo Soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro Y por eso te gusto tanto Soy un ángel cuando camino Soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo Así, 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 así Yo soy la Mónica Bonita Yo soy el cine Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy la Mónica Bonita Yo soy así Una sal, una divina Desde que nací Soy picante cuando yo bailo Soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro Y por eso te gusto tanto Soy un ángel cuando camino Soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo Así, 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 así Yo soy la Mónica Bonita Yo soy así Yo soy así Y los chicos más hermosos Se mueren por mí Yo soy la Mónica Bonita Yo soy así Una sal, una divina Desde que nací Poca para mí